que estoy por aquí, venga para acá Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los han perjudicado Mire como están quedando los vehículos, por favor Precisamente de la situación que hoy vive en Arbitraje en Colombia Es que no lo que rodea esta producción Bien, un saludo muy especial a todos los oyentes Y a todos mis compañeros árbitros y exárbitros de fútbol colombiano y de fútbol amateur Esto es un tema de vieja data Algunos lo llaman cuento viejo, cuento chino, refrito, lo dijo un periodista De un tema hablar de la intimidad de alguien En mi aspecto no puedo decir que Oscar Julián sea un homosexual Digo que no lo es y si lo fuera, ¿cuál es el problema? Eso es la vida de cada uno, es un excelente ser humano Un gran amigo Un gran amigo Y no le conozco tacha No le conozco tacha Y pueden preguntarles A los diferentes árbitros y exárbitros del país Es algo muy extraño Todos Como le explico Casi específicamente Todos los árbitros para ascender en Colombia Necesitamos Puedo incluirme ahí De favores casuales Menos él Ahí lo dice yo no, pero yo no Entonces si uno puede llegar Uno necesita ser bueno Ser honesto Y ser leal Y amar el arbitraje Uno no puede colocar los intereses personales Hoy, después de que uno abandona una profesión El cual le dio tanto O la profesión lo deja a uno Salir a decir esto Cuando no tuvo el valor civil En su momento para hacerlo Miren el esquema Miren el esquema que se presenta hoy con las niñas De la selección Son unas niñas Son unas jovencitas Y salen a denunciar Jóvenes ellos Bueno, ya hoy con una edad Casi pisando los 40 años Es una cantidad De cosas Que uno no sabe Hasta qué punto Pueden haber sido Falsas o ciertas Hay algo que es cierto Que si usted me pregunta A mí Fui compañero de Perilla Compañero de Inver Machado Compañero de Oscar Julián Compañero de muchos que están acá Tuve esa gran fortuna Que si le hacíamos Si le hacíamos Bullying a Perilla Es cierto Es cierto Tiene una personalidad compleja Una persona difícil Difícil en Su personal No le gusta el roce Que lo toquen El saludo Es un tema difícil Es un tema difícil con él Y entre todos Entre todos casi que le decíamos A Ímero como le decimos Al negro negro Sabotearlo para que se empute Esa es la realidad Y Inver Machado Nos acolitaba el tema Y le tomaba el pelo Y con base en eso Nos reíamos En una manera Muy jocosa Donde nos divertíamos Y se cuentan Y él lo cuenta Y casi que lo perseguía Como usted ver jugando Unos niños Eso es lo que pasa Cuando hay una camaradería Ahí entre amigos No sé hasta qué punto Puedan conocerlo Quienes han tenido deporte En los compañeros De los colegios De las universidades Uno Es amable Y jovial Y hace mucha chance De ahí Al irrespeto Tendrá que probarlo Pero quiero repetir Uno no puede No puede Poner los intereses Personales Por encima De una gran institución Como es la Federación Colombiana de Fútbol Como lo es La Comisión Arbitral Hombre Sacan a reducir el nombre Otá Álvaro Polanco Un señor que no se puede defender Que ya murió Por favor No Esto es un tema De amigos Y de camaradería No le conozco Y no se le tiene A Oscar Julián Ruiz Sino el más sentido Respeto y admiración Es un gran caballero Un gran personaje No del fútbol No solamente del fútbol Nacional De fútbol mundial Un referente Un referente Y Solo A los buenos Mangos Le tiramos piedra Solo a quien da fruto No, no, no No conozco La intimidad Que hayan podido tener Esas cosas Que uno no puede saber O no conoce la noche De ninguno Ninguno Pero lo que conocemos Como grupo No podemos hablar De acoso Para ascender En el fútbol Profesional colombiano Eso Es Falso Falso Y lo puedo decir Porque estuve Peleando Y pude haber sido Árbitro internacional Y no fui Árbitro internacional No por temas Sexuales No fui Árbitro internacional Única y exclusivamente Porque hubo un árbitro Mejor que mi persona Y uno tiene que Reconocer Las capacidades Y saber Cuando uno Debe dejar el fútbol Cuando debe dejar El arbitraje Y no esperar Que el fútbol O el arbitraje Te deje Para salir Hacer escándalo Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentre La noticia Agendaaldía.net La noticia En sus manos Los han perjudicado Mire como están Cando los vehículos Por favor